Ganas Sé que te mueres de ganas Pa' que esperas la mañana En mí ya no existe calma Mi cuerpo te llama Pa' que alguien más Si existes tú no puedo evitar I don't know what to do Just feel so nice Me gusta tu actitud Te quieras alright No se lo siento a tus ganas Sé que te mueres de ganas Pa' que esperas la mañana En mí ya no existe calma Mi cuerpo te llama Y dame las ganas Ya, 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 ya Se que te mueres de ganas Pa' que esperas la mañana En mi ya no existe calma Mi cuerpo te llama Pa' que alguien más Si existes, tú no puedo evitar I don't know what to do Just feel so nice Me gusta tu actitud Tequila, sorris Pásalo sin calma Ganas Se que te mueres de ganas Pa' que esperas la mañana En mi ya no existe calma Mi cuerpo te llama Quítame las ganas 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 Ganas Sé que te mueres de ganas Pa' que esperas la mañana En mi ya no existe calma Mi cuerpo te llama Pa' que alguien más High Beats Records DJ Daniel Parranda Buen día